Me alegra saber que los administradores... Mira, Ezio. Bomba de abrojos. Un modo no letal de detener a perseguidores. Me gusta como suena eso. La primera vez que navegué con mi tío Kemal hace más de dos décadas. Nos divertimos mucho con ellas lanzándolas en puertos bulliciosos. En Rodas, por ejemplo, era muy fácil hacer salir a los caballeros hospitalarios de sus puestos de guardia para que pisaran un montón de abrojos. Verlos bailar en la calle con su armadura completa. No hay nada más poco digno. Prueba. Ya verás. No hay nada más. No hay nada más. Busco problemas, por favor, no me mates, amigo. He sido tolerante contigo, pero mi paciencia tiene un límite. ¿Qué crees que estás haciendo? No escaparás. ¿Qué crees que estás haciendo? No escaparás.